muy buenas a todos bienvenidos al canal soy border y hoy vamos a jugar omega legends este battle royal para móviles yo lo voy a estar jugando en emulador estilo estilo creative destruction estilo free fire estilo apex así como fu yéndome muy para arriba y vamos a hacer un vídeo yo ya estuve yo ya estuve jugando subí mis nivelitos y tal dónde estaba mi nivel soy bastante nivelito la verdad progreso aquí no no era así crecimiento aquí 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 yo soy nivel 13 ya voy para el nivel 14 bastante sencillo no no fue nada nada súper loco me gané ese otro este personaje este personaje ahora voy a explicar un poquito cada personaje tiene distintas habilidades y estoy muy cerca de llegar a este que creo que es lo que le da el toque el toque ahí muy simpaticón a este battle royal que cada personaje hay uno que se hace invisible uno que tiene una especie de escudo eléctrico delante de él no como una especie de holograma que es un escudo me gusta mucho esta chica a mí porque tiene una la mochilidad tiene un jetpack y está bueno se propulsa para arriba y hacia el frente y está bueno cuando se va cerrando la zona o cuando que acá está muy lejos del mapa o de repente se te caen encima que te están atacando pum listo el jetpack y salgo de ahí corriendo de los que probé de los que probé no me acuerdo estoy tratando de buscar que los héroes no aquí 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 y es más y tengo una skin una skin temporal pero me hace otra media feota y ahí está estos son todos los personajes está esta chica es más como en los mmo que va curando a los compañeros o los hace más veloces ese estilo de personaje este es el que mencioné antes que tiene el escudo yo también tengo este que se hace invisible pero lo enfrente varias veces así como invisible pero se sigue viendo porque si no si no sería una locura y te tiene que agarrar muy por sorpresa me parece para matarte y creo que es súper rápido tiene tiene una habilidad que sale corriendo rápido y lo que digo voy a usar esta chica que es la que por lo menos a mí mejor resultados me estuvo dando me estuvo dando y algo más que iba a mostrar y ya me olvidé aquí en la cuenta aquí aquí estoy como border mc todo este numeraco de acá es mi id y en el servidor de brasil no sé si es servidor de brasil para todo lo que es américa del sur no lo sé no lo sé no recuerdo incluso ni que me lo haya preguntado cuando instale el juego sino que directamente plop y me mandó me mandó para aquí para brasil nada border mc ahí está la idea y pues eso es todo si alguien me quiere agregar para hacer algunas batallas aquí un modo de partida moto especial esto no lo había visto de operación encubierto esto no tengo idea eso no ahora en modo supervivencia yo estuve jugando modo solitario lo estuve jugando junto a tres a tres locos no sé quién a dos locos más que se unen porque los equipos son de tres y lo vamos a jugar está en modo solitario no entiendo bien cuál es la diferencia con este y con este porque pongo esta de tres y esta de tres es igual no lo sé lo vamos a poner de uno aceptar iniciar y ahí vamos con la partida los personajes acá están los personajes el espectro que es el que se hace invisible la chica aurora que soporte el loco es el capitán que es el que tiene el escudo y la que uso yo que no me acuerdo el nombre roberta susana no me acuerdo el nombre y nada y nada que es con la que yo mejor me desenvuelvo aquí en las partidas que iba a comentar algo más el juego me hace recordar mucho a creative destruction en sus primeras épocas no sé cómo estar ahora el creative destruction con los gráficos ahí muy simple al juego le le falta le falta le falta en cuanto al gráfico al mapa es un poco vacío el mapa pero cuando empecé cuando unas partidas así medio así como entre dientes diciendo que yo que soy yo que soy yo pero después se puso simpaticón debe ser porque saca mis victorias y tal y entonces dijeron que jugó simpaticón eh que border está ganando hay mis habilidades esas mis habilidades y las ahí está esas son las dos habilidades que tiene mi personaje el propulsor hacia arriba y hacia el frente no que los puedo combinar o usar los separados y otra cosa lo que es la pantalla el juego permite organizar los botones a gusto a gusto así que me yo los organice para que no molesten en pantalla seguro que los si ven en otro canal y tal van a ver un van a ver diferente como está que se ve diferente como si fuese otra versión del juego o algo así pero no es simplemente la pista de skate es simplemente que permite organizar a gusto donde cada el botón de disparar el botón de todo todo a gusto a gusto y como se vio recién en el mapa está todo en castellano así que está bueno y yo estoy yendo bueno marqué un lado pero me tiré hacia el otro bien hecho a borrar bien hecho así se puede quitar el marcador ahí está lo quitamos no donde estoy cayendo no tengo idea en una fábrica en el muelle perfecto yo creo que había marcado algo de skate no sé esto 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 así cuando va cayendo y tal se me hace muy muy creative destruction y cuando agarra las armas y todo aquí no sé por qué me hace pensar en apex que no lo he jugado apex porque ni mi pc patata no hay gente aquí eh hay gente aquí eh híjole hay cinco armas miralo híjole retrocede oh corre 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 me piro no me gustó nada no me gustó nada ese loco está aquí las armas las tengo yo ubicadas del 1 al 5 es algo ahora dónde está ahí estás te vi te vi loco está ahí está ahí eh warning incoming bombardment voy está acá míralo no lo maté eh no lo maté híjole este loco se pone ese no lo conocía yo me piro me piro me piro uy me golpeé la cabeza ahí contra recarga estoy y ahora le salgo lo derribé no 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 hasta luego border estoy un poco estoy muy frío eh estoy muy frío estoy muy frío esto no va a quedar así esto no va a quedar aquí podría quedarme no 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 siguiente partida eh siguiente partida muy frío estoy muy frío exijo mi revancha exijo mi revancha y me pasó me pasó lo típico de primeras partidas y tal que te crees super power y oh que bien que estoy jugando y no Nel Nel porque eran eran había bots había bots y ahora se nota claramente al nivel no no me queda nivel 13 12 a este nivel que yo ya ya subí los locos pegan eh los locos pegan eso es todo lo que voy a decir eso es todo lo que voy a decir ahí está está bueno para huir para huir no está mal la habilidad que tiene esta esta muchacha y por lo que vi recién que es la primera vez que lo veo fue el loco que puso ese escudo que debe ser este 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 del cabello rojo escudo no esa barrera de metal la típica ahí barrera y el que me falta ver entonces es a este que es lo que hace este el de cabello roja o debe ser una skin este de cabello no lo sé pero es el que me falta el único que me falta ver de qué va de qué va 30 segundos ok qué tal tú a ver ven aquí ven aquí quiero hablar contigo quiero apuñalarte las rodillas a ti a ti este está entrenando ahí a las rodillas ahí ahí detrás en el tendón ahí y cae horrible lo había visto en una película ahora que me acuerdo en una película de terror ay no era me acordé no era con un cuchillo fue con una pinza me acordé de la película y me dio así como híjole con esa pinza de cortar alambre y le cortaba así asomaba el brazo así y le cortaba ahí ah el tendón detrás del tobillo y el loco caía porque me estoy hablando de cualquier cosa Border no te distraigas no te distraigas voy a ir a al lugar del accidente es que no tengo idea del mapa me da igual y algo que noté es que hay mucho loot mucho 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 loot donde yo ahí no tuve suerte donde caí habían caído dos locos más y son mejores que yo y me dieron paliza pero si no hay mucho loot en cualquier parte que caigas que haya ah es un avión que what en cualquier parte del mapa me arruinó la vida este esta montaña que apareció de de la nada y hay daño por caída así que lo que puedo hacer es tirarme y cuando esté a punto de caer salto a ver a ver si es la tontería y anulé totalmente el daño por caída como estoy no lo intenten no lo intenten hacer en sus casas rápido granada un arma un arma esto es lo que dije hay unos cartelitos de guantes no sé si lo dije antes cuando morí no sé si agarré alguno no importa pero son como unos coleccionales no sé bien a qué viene la historia pero están bien y yo los agarro no sé si me dan algo eh con la letra me tengo que acordar con qué letra las armas tengo que chequear mucho a ver si se repite hay granadas que son de humo hay unas granadas que son de aturdimiento algo así sónico que está bueno el ruido hace un ruido el típico ruido de una explosión sorda en el oído y te queda sonando es el ruido que hacen y está bueno y hay unos luch ¿se podrá reventar ese barril? no lo sé el color morado creo que es como legendario y el no sé por qué estoy hablando así hoy el color legendario y el amarillo creo que es el más power no sé si el morado está después o creo que el amarillo está después ¿esta qué arma es? no sé qué arma es ¿tengo alguna arma repetida? sí la última está repetida la última arma la 5 tengo ordenadas las armas del 1 al 5 ahí estoy sí tengo todas las armas repetidas ¿verdad? voy a agarrar esta voy a agarrar en la 5 ahí está no creo que agarré la misma no importa no entiendo bien de las armas todavía ya seguro lo aprenderé o confiaré en que siempre algún bordeliense me está diciendo no esa no orden tienes que agarrar aquella mejor dispara más a la cabeza lo que sea y yo una moto una moto a todo lo que da aquí la munición tampoco todavía me detengo el tiempo suficiente para ver de qué se trata la munición y lo que decían dense cuenta de todo lo que estuve luteando acá una escopetica acá muy tranquilo encontré mi lugar caí qué sé yo y listo estoy a tope con todo a la izquierda abajo que es lo que decía antes uy esta ametralladora no sé cuánto no sé cuánto la quiero la quiero en el 1 esta ametralladora uff warning safe zone shrinking algo ocurrió ahí algo ocurrió ahí cuidado la zona y tal warning incoming bombardment tengo que moverme igual me lo marca con una línea cuando estás fuera de zona te marca en el mapa una línea blanca que está bueno a ver aquí y lo que decía a la izquierda abajo se ve donde tengo la mochila del inventario y tal y la armadura como se va armando tengo casco tengo guantes y tengo zapatos el personaje no todavía no estoy juntando estos coleccionables no no logré distinguir si con arma o sin arma corre más rápido con el cuchillo o a ver ahora a ver con el arma para mí corre igual tenga o no tenga arma el arma que sea va igual no le vi la diferencia oh eh y me disparó acá te vi loco ojo que mi arma no sirva usted tiene una granada border muévete estoy muy estático estoy muy estático creo que lo maté lo maté ahí de pura suerte de pura suerte ábrete ábrete esta la voy a cambiar el arma 2 bueno no lo sé no lo sé lo maté de casualidad que tiré la granada justo antes si no no esto estos están este loot me lo encontré en varios momentos cuando estuve jugando partidas por ahí random no sé qué y está por ahí la armadura moradita ese relojito creo que es otro coleccionable mucho pasos no son mis propios este arma este arma tampoco parece ser tan tan difícil de conseguir esa esta ametralladora pesa y es de le disparé y no le di no le di ningún disparo recién ningún disparo eso que le estaba disparando en plena cara y no le di nada voy con esta peque me parece que es más más no sé qué a ver aquí esto no sé qué no sé qué wanted lo quiero y nada cuidado 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 acá no esta es la zona del colegio estaba pensando que era esto cuidado cuántos quedan con vida arriba o abajo del mapa maté a uno y quedan 33 locos aparte de mí listo estoy muy lento estoy muy lento me tengo que mover más esto debe ser con aerosol que se pone de alguna manera pero no investigué cómo se pone nada no yo ya estoy armado yo ya no necesito nada y el inventario no no lo deja acomodar muy bien es medio ah cierto ya me acuerdo ya me acuerdo el inventario desde aquí desde acá lo deja acomodar el inventario no lo deja desde el inventario el orden ahí de las armas y tal hay que acomodarlas desde aquí no desde dentro de la mochila porque se caen al suelo me acuerdo que lo traté de hacer varias veces y cuando me di cuenta había tirado las armas al suelo mientras iba corriendo pensando que las estaba acomodando y hay también un loot que es como una esfera se distingue mucho cuando a ver si encuentro una híjole que me va a reventar en serio estoy en zona de sal 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 métete métete aquí métete aquí métete aquí métete aquí métete aquí por favor es un objeto una especie de esfera que es para pedir loot como si faltase loot encima se puede pedir loot me salgo me salgo de aquí listo aquí fuera de zona a ver el mapa y tal estoy muy ubicado estoy muy bien ubicado ahí alguien estuvo looteando y este no fui yo este no fui yo el agua me lleva el agua me arrastra no quería chequearlo esos relojes no tengo idea pero los relojes no está la pico voy voy no sé dónde se están escucho los disparos allá allá a lo lejos se están peleando corre el escenario no recuerdo que se rompiese está ahí está ahí y no me va a ver llegar el loco ¿dónde estás? creí que estaba acá ok híjole que feo no, no, no justo se me acabaron las balas justo se me acabaron las balas está looteando lootea, lootea agarra lo que necesites a mí no no me preguntes creo que está puesto en automático se puede quitar el looteo ahí tú, 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 tú que agarre y si hay algo de más nivel lo agarra directamente lo agarra directamente oh, acá hay un cadáver no, quiero mi arma peque ¿qué es esto? no, esto no es el guante lo quiero nada, nada que me sirva y se cambié mis armas no, sí, cambié corre, corre, corre luego, luego ¿dejé un arma sin querer? corre corre que tengo la zona detrás 10 con vida conmigo contándome vamos border híjole ¿quién? ¿quién me disparó? no lo vi, ¿eh? corre, corre, corre luego, luego, luego luego me preocupo luego me preocuparé por ti por favor que no tenga sniper por favor que no tenga sniper me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta ¿qué hay aquí? ¿nada? ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿dónde está la pipa? oh, el laca esta vamos a cambiarla esta por esta ¡híjole! para tu casa, para tu casa este tenía pinta de bote se quedó muy quieto y tal se quedó muy quieto como que no se enteró de nada y tengo la armadura a tope recarga aquí ¿la torre? ¿yo podría subirme? ¿cuántos quedan? quedan un par de locos nada más, ¿eh? ¡Níjole! ¡Horning! ¡Safe Zone Shrinking! ¡Hola! ¡Uh! ¿Listo a tu casa? es que ellos no pueden subir, ¿eh? a menos que tengan el mismo personaje que yo ¡Noooo! ¡Pike! ¡Te odio! ¡Bien! Morí morí observar, quiero ver quién gana ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Noooo! creo que le voy a salir nada me dieron paliza al final al juego le falta al juego le falta pero está simpaticón está simpaticón y para hacer algunas partidas entre nosotros y dar paliza creo que va a funcionar muy bien people me piro gracias por haber visto el videíto un mini un mini tutorial una mini review de este Omega Legend me piro y hasta luego bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!